Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, Sole. Buen día, buen día para todos. Bienvenidos a otro viernes de Mascoteros. Estamos muy bien, felices que la gente en sus casas que viene la semana de turismo, me imagino. Y que ganó Uruguay. ¿A que te vas de vacaciones? No. ¿A que te podés estar tan contenta? La verdad que no. Fin de semana, en la semana se trabaja. Pero bueno, muy contentos con el día de hoy. Venimos con todas las noticias del mundo animal y con las mejores recomendaciones, por supuesto, como todos los viernes. Antes de empezar, te quiero contar que es muy importante desparasitar a tu mascota para prevenir las enfermedades en los animales, pero también en las personas que los rodean. Por eso les quiero contar que Ciudad de Aventura tiene una promoción con los antiparasitarios internos de Birbac. Es Endogar, que es el mejor. Lo tiene que consultar con su veterinario y pedirlo para cuidar a sus mascotas al número que aparece en pantalla. Excelente recomendación, Jime. Bueno, y nuestras mascotas, ¿cómo están pasando a ver esta próxima semana? Mirá, hoy vamos a conocer una raza que es súper conocida por todos. Es una de las más populares entre los niños, entre las familias. A ver, ¿cuál? Es un rubio de pelo largo. ¡Opa! A ver, ¿qué te suena? Un Brad Pitt del mundo animal. Es el Brad Pitt del mundo animal. Muy bien dicho, porque hoy vamos a conocer... ¿No es? ¿No es Damián? Ah, porque es la mascota del programa, Damián. Le falta el pelo largo a Damián. Mirá, pelado, no te hagas el vivo que caes vos también, ¿eh? Ojo, ojo. Hoy mirá que estoy para repartir, ¿eh? Como ayer. Bueno. Bueno, el Brad Pitt del mundo animal es, por supuesto, el Golden. Porque fuimos a visitar a Nelson, que tiene varios Golden en su casa, es criador y conoce todo sobre la raza. Así que hoy vamos a conocer al Golden. Muchas gracias, Nelson, por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ximena? Muy buenos días a ti, al equipo y a los televidentes también. Bueno, hoy vamos a conocer a la raza del perro Golden. ¿Cuáles son las características que es más importante saber sobre ellos? Bueno, las características... Primero, que es un perro fabuloso. Después, que es una raza que se adapta tanto a una estancia, a una casita, a un apartamento, y sobre todo apartamentos, porque tiene una gran particularidad, que son perros que no ladran. Entonces, en condominios, donde no permiten perros y eso, al Golden sí le permiten, en muchos casos, porque justamente no ladran. Por ejemplo, en las familias, ¿cómo se llevan con los niños? Que siempre es una pregunta que está latente. Claro. Es la raza ideal para los niños, es la que busca la gente, porque son totalmente buenos, muy juguetones, muy cariñosos, para los niños, para los adultos. Yo siempre les digo, cuando alguien se lleva un Golden, o quiere tener un Golden, adoptar un Golden, de que tienen que tener mucho cuidado, porque tiene una contra muy grande. Siempre van con gente, entonces alguien lo puede llamar, y se van atrás de la gente. ¿Sociables? Muy sociables. Realmente muy sociables. Bien. Y aparte de la personalidad sociable y de jugar con los niños, ¿al ser grandes necesitan mucho ejercicio físico? Generalmente no. Lo bueno es, cuando están en espacios reducidos, poderlos sacar a pasear unas cuatro veces por día, en lo posible. Hay veces que la gente puede sacarlos dos veces por día, y también se adaptan sin ningún tipo de problema. Físicamente, ¿cómo pueden llegar a ser de grandes y cuánto pueden llegar a pesar un Golden, para tener idea? Bueno, estamos hablando de un perro que es mediano a grande. Estamos hablando de unos 35, 40 kilos, ya de adulto, ¿no? Un perro robusto, bien formado. Pero ellos son muy cuidadosos. Cuando son grandes, nunca tienen problemas de que pechen cosas ni nada. Si bien son muy juguetinos, pero también son muy cuidadosos. Y en cuanto al tema médico, ¿te hay algún cuidado que haya que tener, cuidadosos en los veterinarios, o de la comida quizá? Mirá, desde hace muchos años, yo al menos, y la gran mayoría de los criadores, alimentamos con raciones balanceadas. Y digo, yo estoy de acuerdo con que la comida tradicional sería lo mejor, pero tendría que estar balanceado para que ellos tuvieran una buena formación y evitar problemas cuando ya son maduros, ¿verdad? Entonces, no tienen ningún tipo de problema, comen siempre. ¿No es una raza conocida por tener problemas respiratorios, algún otro tipo de temas? No, para nada. Es una raza totalmente sana. Hay que tener en cuenta que ellos acompañaban a los cazadores, son cobradores, se tiraban a los lagos. En la historia, contanos un poquito sobre la historia de los Golden, que me encanta saber. Bueno, antiguamente, acompañaban a los cazadores, a los lagos, cazaban patos, entonces ellos iban y cobraban las presas, ¿no? Y fíjate, lagos fríos, el pelo justamente los protege. Hay mucha gente que quiere, de repente, ¡ay, no le puedo cortar el pelo! Yo recomiendo no cortar el pelo, porque el pelo los protege del frío y del calor. ¿Cuánto al pelo? ¿Hay que tener muchos cuidados? ¿Son de perder pelo? ¿Los sillones se van a ver blancos o del color del pelo que tenga? Bueno, todo perro pierde pelo, no te puedo decir que no pierda. Pero hay dos peleches en el año y ahí es donde tenés que cepillar un poco más asiduamente. Si no, una vez por semana, cada 10 días, máximo 15 días, hay que dar un cepillado. Pero hay una particularidad con el pelo del Golden y otros pelos que son más bien sedosos, ¿verdad? Tú le pasás la mano por donde queda pegado el pelo y enseguida se forma como un rulito y es fácil de sacar. Veo que hay varios colores. ¿Cuáles son los colores que se pueden ver en esta raza? Bueno, ya el nombre de la raza te lo está diciendo, que es Golden, es dorado. Dentro del dorado hay varias gamas, varios colores o subcolores dentro del dorado. Está el que es muy oscuro, pero no es tan deseable el que se parece más al color del setter, ¿verdad? Si bien es Golden, no es un color tan atractivo. Y está el otro que es el color bien, bien manteca, bien clarito, tipo galleta, que ese tampoco es. Después, entre esos dos hay una gama muy amplia. A mí particularmente me gusta el más claro. Dorado, pero bien claro. Bueno, entonces vamos a conocer a tus perros, nos vamos a jugar un ratito. Muchísimas gracias por recibirnos. Y yo lo único que te puedo decir es que supe tener un Brad Pitt en mi casa. ¿Un Brad Pitt como el de Troya? Supe tener un Brad Pitt en mi casa que hoy extraño muchísimo porque bueno, tuve un Golden tuve un Golden en casa, mi perro que amé con toda mi vida y mi familia también y bueno, este, parte de la familia. Por suerte lo pudimos disfrutar mucho tiempo, pero bueno, a Teo, que ya lo estoy recordando con emoción cuando veo esta raza maravillosa que trajiste hoy al programa, la verdad que sí, ¿eh? Precioso, precioso conocer un poquito más sobre las razas, siempre nos encanta acercarnos a ustedes. es una raza increíble. Bueno, y hablando de perros, tengo mi última recomendación de hoy porque para alimentar a sus mascotas, los mascoteros les recomendamos Max. Es el alimento balanceado más completo con los sabores más deliciosos. Hay para perros y también para gatos. Lo pueden pedir a Ciudad Aventura al 2486-1339 que los envíos que los envíos dentro de Montevideo son sin cargo. Excelente, dime. Hablando de Cristian que me estaba contando el tema del gato Aquiles, no tenía ni idea, así que me encantaría conocerlo. ¿Vos tenés algo de idea de eso? No, ¿qué me perdí del gato Aquiles? Gato que hace predicciones. El gato que te dice quién es el gato ruso. Ah, el del mundial. El gato ruso que vive en el Kremlin. Claro. No lo puedo creer. Pobrecito. Ese quiere entrar pero quedó fuera del casting. Como después... Ahí está, atendete, Jime. Como cualquier ser vivo puede fallar. Jime, esto fue en la copa de confederaciones del año pasado. Después lo sacrifican al pueblo. Jugaban a Australia y Camerún. Ganó Australia. Lo dijo Aquiles. Se tiene que meter en una casita. Pobre gato. ¿Chan? ¿Qué es cómo es? ¿Hay corrupción también en el mundo animal? Claramente. Hay una FIFA, hay una FIFA, hay una FIFA de animales. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?